Grupo Macar Vamos a bailar, vamos a gozar La potencia joven de la cumbia Vámonos a ese número se llama Este es el grupo Macar Pa' que la baile mi compadre chino Todas las wino grosses de Chayme Gozar El grupo joven de la cumbia El unino americano Oye Y dice Venga para el famoso Loco, loco, loco Loco maniático ese Para mi compadre Montana Y que se mochen con el cus Ay wey Y dice Que la baile mi compadre Ramales Hoy se bebe Hoy se baila Todas las wino grosses de Chayme A los cielos y llegadas Venga para el villano del sabor Para la aventura del sabor mi canalito Para el famoso duende Hortas Tascano Richi Palmeyo Muñeco El Black Para el famoso Tairis Todos los que me parteron ese Toda la window grass entertainment Eso lo dice El famoso Chino Todos los bellas medillas Y todos Todos los infamos del barrio C Pasorido Intocable Y cabela la pisa y querido Regalo, regalito Salud para mis caralitos Valmontana Sesación Latina San Miguel Arcángel Para Cumbia Latina Valvillano Mayor Que no se raga ni se agüita 100% Quien Era tu agilación La organización es Justo de Lo dice loco maniático Venga Venga Oye sonido Luis Tira mi saludo bien perro Toda la banda maniática Todos los magníficos de la cumbia Para mi compadre roja Sesación Latina Y el Diablita Reco Siempre con tres gracias En la baile drenita ¿Dónde anda? Mi compadre Luisito Eh, 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 eh No es costumbre, me chingo los exclusivos en el bolsillo ¿Dónde está el señor Abel Rendón? Oye que sabor, mi copa era el aventurero del sabor El número uno en Jutsu, el que nadie lo baja Oye loquita Esa voz Pa' que la baile mi chayito Mi compadre sonido flash Para mi compadre Andelmo Muchos nos quieren Todos nos odian We know gross at the same We know gross at the same Y siempre We know gross at the same We know gross at the same And the mencion Share Our